Hace aproximadamente media hora en el semáforo ubicado en la entrada de calle Nueva ocurrió un accidente, una encaba de color blanco que presuntamente perdió los frenos se llevó a su paso a cinco vehículos, seis vehículos para ser específicos entre ellos a un motorizado quien lamentablemente perdió la vida al ser arrollado por uno de los vehículos ubicados en el sitio, ahí podemos ver el cuerpo del ciudadano de nombre José Gregorio en el sitio se encuentran efectivos del 6PC, policía del estado Vargas, policía nacional en estos momentos se encuentran levantando el cuerpo buscamos levantando el cuerpo Gracias.